Ya están grabando. Cucharadas, matazanos. No es la primera. Enchíles de aquí, vengan a enchilarse. Si quieren ganarse una de estas, vengan a Monoloco. La tienda es un chuzo. Hagan un reto. Y amando solo es un reto, es competir. Veamos si pueden superar mi tiempo o no. Atrévanse a enchilarse conmigo y con los demás. Sí, 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 sí.